Ahí está, ahora sí, mejor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy ahora tres videocharlas en la semana. Ha estado muy intenso todo. Ayer fui a Monterrey a apoyar al Pato Zambrano, que era el candidato de la coalición. Juntos haremos historia. Se anuló la elección el próximo domingo. Vuelve a haber elección de presidente municipal. Y Morena se salió. Yo considero un error romper la unidad. Hay acusaciones ahí de ambas partes, pero me parece que perdemos todos al romper la unidad. Hay que mantenerla. Yo estoy convencido de mantener la unidad del movimiento, mantener la unidad de Morena, Peta y Pes. Hay que apoyar con todo al compañero presidente López Obrador. No he modificado en nada mi convicción. Ayer vi una nota donde el secretario de la defensa, el nuevo secretario del gobierno popular, anunciaba que se vendería campo militar número 1F para financiar la Guardia Nacional. Yo no daba crédito de lo que estaba viendo. Y hoy en la mañana el compañero presidente López Obrador ratifica que solo una parte, la puntita nada más, del campo militar número 1F será vendido. Es un error grave, muy grave. Yo recibí documentos oficiales que yo no daba crédito de que se iba a vender el campo militar número 1F. Han vendido todo y me parecía el colmo, el agravio, y me parece que se venda el campo militar número 1F. Es una zona muy codiciada en este momento a la salida de la Ciudad de México hacia Toluca en constituyentes y reformas. Ocho y medio millones de metros cuadrados de bosque. Dentro de la documentación que recibí, además de las fotos del área, la fábrica de pólvora de la época de la Colonia, que es un monumento histórico, hay acueductos de la época de los pueblos originarios, acueductos de la época de la Colonia. En ese lugar está la llaman ermita de Vasco de Quiroga, pero en realidad es una casa bellísima en ruinas del siglo XVI que habitó efectivamente Vasco de Quiroga en medio del bosque. Hoy, pues de bosque no existe qué del campo militar número 1F, como parte del bosque Chapultepec. Y lo que el gobierno de Peña quería hacer es vender en mil millones de dólares para hacer un centro comercial y departamentos de lujo. Eso es lo que quería hacer. Ya hay una afectación seria en la construcción del tren Toluca-México que devastó una zona del campo militar número 1F. Empezaron a sacar a los militares hacia Puebla, donde no hay ni viviendas, había 500 viviendas ahí, que yo sostenía que había que dar a los damnificados en sismo. Sostengo. Y el coronel Gallardo, dentro de los documentos que recibí, coronel Gallardo, responsable de hacer un análisis de la situación, alertaba que era inconveniente vender el campo militar. Lo que decía no era eso, sino lo que decía es que su precio no iba a ser el adecuado, porque sin las licencias correspondientes, pues eso demeritaba su valor. Y que veía muy difícil que el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera, diera las licencias, por el problema que hoy le llaman de movilidad. Es una pesadilla todo constituyentes y la salida de reforma en ese tramo, sobre todo a determinadas horas del día. Y el problema del abasto del agua. Ya es insuficiente esa vialidad en la actualidad. Si tú haces, ya no digo un centro comercial, más departamentos en esa zona, es un desastre. Pero además vas sobre el área verde, de las pocas que se conservan. Porque tú dices, empiezas aquí, no, 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 no empiezas ahí. O sea, eso se sigue. Eso se sigue. Ese hombre, el coronel Gallardo, yo creo que fue asesinado. Apareció suicidado en Cancún. Se le sacó de aquí, se le mandó a Quintana Roo, y ahí apareció asesinado. Meses después de que yo diera a conocer esta información. Yo estuve protestando, ahora sí que durante ocho o nueve meses, sin que ningún medio sacara nada. Solo aquí, en las redes. Pero inclusive la propia gente de las redes tenía miedo de darle reenvío a la información que yo estaba publicando sobre esta cosa verdaderamente monstruosa. Y solo, prácticamente solo, con un grupo pequeño de compañeros muy cercanos a mis posiciones, Valfre Vargas, mi hermana Mónica, mi compañera Emao Campo, y un grupito ahí de compañeros que me han acompañado en estos tiempos difíciles, hicimos varias protestas en diversas puertas del campo militar número uno F con diferentes niveles de tensión. Hubo intentos de agresión, nos echaron a mandar a la gente, porque hay escuelas que no solo son para los militares, sino para la gente de la zona, del lugar, de ahí de las colonias de Santa Fe, aledañas al campo militar. Y las señoras, claro, con prisa, nosotros íbamos a hacer la protesta, y aquellos cerraban y no dejaban entrar, ni salir, ni a los niños, ni a los papás, y nos echaban la culpa a nosotros, y nos echaban a andar la gente. Una vez un tipo ahí fue a insultarnos y a querernos agredir. Nosotros les decíamos, pues van a cerrar las escuelas, si a ustedes no les importa, si están viendo el ombligo, porque lo único que quieren es ahora, en este momento, llegar a tiempo, y se van a quedar sus niños en esa escuela. En marzo las iban a cerrar, no sé si al final las cerraron o siguen funcionando, no sé el estado que guardan. Entraron aquí a la casa, me dejaron amenazas veladas de muerte, y como yo seguí, como si no hubiera entendido nada, entraron a lo que fue las oficinas del Comité del 68, en la Colonia Roma, en la calle San Luis Potosí, donde mi compañera Emma Ocampo, gracias a la generosidad de Santiago Álvarez Campa, tenía algunos de sus bienes muebles que tuvo que sacar del departamento afectado por el sismo el 19 de septiembre del 2017. Ahí nos dejaron en todo el lugar, Santiago levantó la denuncia correspondiente, amenazas explícitas de muerte a mi compañera y a mi persona. Y bueno, ustedes veían ahí a Cienfuegos, un asesino peligroso, la cara que tiene, no mentía de sus verdaderas intenciones, y yo sentí que era un tema muy peligroso y no desistí. Perseveré en estar protestando, denunciando, insistiendo, hasta que, de alguna manera, Mario Delgado retomó el tema, como senador de la República, dio la información a Reforma, nosotros se lo habíamos dado a todos los medios, pero en el caso de Mario Delgado le hicieron caso, y Reforma publicó la información en primera plana y desató la polémica. El Universal la retomó, fueron los dos medios que yo recuerdo que algún juego le dieron, Reforma muy bien. Universal creo que también lo sacó en primera plana, no de manera tan destacada como el Reforma. Después me dieron cobertura los senadores de la fracción formalmente del PT, que era de Morena, porque Morena no podía tener fracción del Senado, porque se constituyó como partido después de que la fracción había iniciado la legislatura pasada. Entonces era una fracción del PT, pero en realidad de Morena, la coordinó el senador Manuel Bartlett, y él, Laida Sanzores, de manera muy destacada, el propio Mario Delgado, seguro estoy omitiendo ahorita algún senador, hubo cinco o seis senadores en una rueda de prensa que se dio en el Senado, a la que me invitaron, dándome cobertura, porque las amenazas de muerte y la tensión se mantenían. El asunto acabó destapándose, se dio la muerte de este coronel Gallardo y se fueron los tiempos apretando y después de la elección, si mal no recuerdo, fue hasta después de la elección del triunfo del compañero presidente, pero no estoy seguro, se anunció que se detenía la venta del campo militar número uno. que yo me pedió mucho gusto, porque fue una lucha casi en solitario durante la mayor parte del tramo, muy difícil, muy difícil, pero cómo íbamos a tolerar una cosa de esa naturaleza, la venta del campo militar de ocho y medio millones de metros cuadrados de bosque cuando escasean las áreas verdes. Yo hablé con Claudia Sheinbaum, ya como jefa de gobierno electa, y le dije, oye, ese debe ser una parte del bosque de Chapultepec. Laira Sanzores también lo planteó, está dentro de la demarcación de la alcaldía de Álvaro Obregón. planteó el mismo tema, que se recuperara para los habitantes, para el pueblo de México, para su disfrute, esa área verde, y ahí quedó el tema. Hace dos semanas, yo creo, semana y media, ya no sé, los días son muy intensos, una reunión de la Comisión de la Defensa donde yo participo, y ahí planté que fuéramos la Comisión a ver las condiciones en que estaba el campo militar número 9, sin saber que esto iba a pasar. El presidente de la Comisión, que es un general retirado, priista, dijo, ya fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues qué bueno que haya ido, le dije, pero yo estoy planteando que la Comisión de Diputados de la Defensa acudamos al lugar a ver en qué circunstancia está el predio. Entonces él dijo que las ciudades se habían comido las zonas militares que al principio estaban alejadas, que ahora todas están dentro, que aquí se ponía en peligro porque se fabricaba pólvora, echó ahí un discurso. Y yo le dije que en este caso estaba equivocado, que el pueblo de Santa Fe había estado ahí antes de la zona militar, que el pueblo de Santa Fe había donado esas tierras a la zona militar, que de hecho trabajaban en la fábrica de pólvora, que fue parte de los acuerdos, y que al final ni siquiera estaba muy claro la regularización de todo ese predio. Todavía hace poco tiempo yo di a conocer dos decretos, uno del 2 de octubre, por cierto recuerdo, el 3 de septiembre, donde se regularizaba primero una parte del terreno que ni siquiera estaba formalizada la escrituración bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa para poder realizar la venda. Octubre del año pasado. Toda esa documentación ahí la tenemos, se fue armando el expediente. Yo dije que fuéramos, y que si no quería, que si la comisión decidía no ir, yo iría solo en mi condición de diputado. Y bueno, ayer me entero y hoy se ratifica, todavía hoy, antes de subirme el avión de venida de Monterrey para acá. Alguien me puso en la red que había estado en la rueda de prensa y que no era cierto que el compañero presidente hubiese dicho que iba a vender el campo militar número 1F. Y otros me han dicho, el propio Reforma que me entrevistó hace rato, que sí se habló y hay hasta quien me dice que con mucho detalle dijo, ¿qué partecita se va a vender? No. Austeridad, bajar salarios, una serie de medidas que se están tomando para apretar el cinturón, el presupuesto limitado porque son recursos limitados, se tiene que hacer la Guardia Nacional, se quieren recursos para la Guardia Nacional y ese es el argumento que se utiliza, pero los 16 que concentran 143 mil millones de dólares no tienen austeridad, nada, son los más ricos del mundo, de México y del mundo, varios de ellos, contaminan, ayer me hablaron compañeros de Coahuila, que en su comunidad Peñoles sigue contaminando el río, sigue contaminando la tierra, o sea, son unos canallas y no pagan impuestos, además, mil millones de dólares iba a vender todo el campo militar número 1-F y estos tienen 143 mil millones de dólares con que pagaran el 30% de ISR, habría recursos suficientes, solo con que pagaran el 10% de su fortuna, ya tendríamos 14 mil 300 millones para hacer 14 guardias nacionales, tienen que pagar sus impuestos Slim, Larrea, Valleres, Servirge, Salinas Pliego, Azcárraga, solo por citar algunos ejemplos, tienen que pagar sus impuestos porque tú, yo y todos pagamos nuestros impuestos y ellos no los van a pagar y austeridad para todos, ¿no?, que van a mejorar las condiciones de la gente abajo, pero estos no tienen una austeridad y les sigue dando los bonos del aeropuerto y les sigue dando negocios y les sigue generando el mismo esquema económico que es tan favorable para ellos y todo el mundo nos apretamos el cinturón y estos cabrones ni siquiera pagan sus impuestos y encima les va a dar una sola privilegiada de la ciudad para que se vayan a vivir ellos o sus hijitos o sus amiguitas. Bueno, pues me parece verdaderamente indignante, yo estoy lo que sigue de enchilado porque es una falta de respeto absoluta a una lucha que dimos prácticamente en solitario y que hoy tan tranquilo dice, eso va a vender, pues no, el compañero presidente tiene que corregir si yo lo apoyo pero en estas cosas no lo voy a apoyar ¿cómo lo voy a apoyar? ¿cómo voy a tolerar una falta de respeto de este de este tamaño de esta dimensión? No, 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 la verdad es que es muy indignante muy indignante es incorrecto es un abuso es una falta de respeto una falta de compañerismo te juegas la vida por una causa y llega otro y la desestima tan tranquilo o sea no, hay dificultades pues que paguen sus impuestos estos cabrones oligarcas que paguen sus impuestos es un frente muy duro muy difícil pues sí pero ¿por qué va a seguir siendo el bienestar del pueblo el que pague? porque ese es un pulmón allá hay afectación al medio ambiente si se hace así como nos opusimos al aeropuerto en el lago de Texcogo porque había daño al medio ambiente pues estos departamentitos de lujo que piensan hacer en el campo militar va a devastar una zona de lo que queda del bosque de Chapultepec de las 8 y medio millones de metros cuadrados de bosque que hay van a decir que lo van a hacer en la zona donde está el club hípico del estado mayor presidencial o donde estaban las 500 viviendas ya construidas de los militares era el sereno el tema es que empiecen a vender y se van sobre el bosque pues así ha sido la devastación no basta ya basta ya de la especulación inmobiliaria y basta de la falta de respeto yo he decidido no hay manera yo ya mandé mensaje con un canal que es correcto y que es de mi confianza desde ayer que me enteré hablé con un alto funcionario y le dije que además es de los responsables del tema de la guardia nacional y le dije amigo yo me voy a oponer con todo pasa la información que me voy a oponer con todo que eso no es aceptable y bueno todavía bromeó que se va a usar bien el dinero me vale madre que se use bien el dinero yo estoy diciendo que se vayan a robar ni un centavo lo que estoy diciendo es que no se puede tolerar que vendan el campo militar número uno F chingado deja de ser campo militar pues es una área verde para el pueblo de México punto un pulmón para la ciudad pero no se va a hacer departamentos de lujo o sea que esos cabrones si pueden vivir a todo madre y nosotros apriétele y apriétele y apriétele porque no no me vengan con estas cosas porque además si hay de donde el dinero que paguen sus impuestos los oligarcas que paguen sus impuestos eso no es socialista no es comunista no es ninguna medida arbitraria no es ilegal no está fuera del marco constitucional no está fuera del marco legal lo que está fuera del marco legal es que ellos no paguen sus impuestos carajo por qué demonios vamos a rematar el patrimonio nacional para que estos sigan con sus privilegios no 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 seamos consecuentes con lo que se está planteando seamos consecuentes y ellos también porque a ellos no les va a llegar la austeridad claro que no les va a llegar 143 mil millones de dólares que pincha austeridad van a tener porque paguen sus impuestos y ahí sale no solo para la guardia nacional miren hoy me entero presupuesto en general lo que estaban diciendo no era así si hay para el campo no es así cosas no bueno a los artesanos les disminuye un 95% el apoyo de por sí no tenían apoyo los que producen estas cosas como esta camisa de Oaxaca o las tallas de madera o estos diablitos en papel maché carajo tienen poco apoyo y les descuentan 95% bueno pues no no hay que apoyar a los artistas populares mexicanos no alcanza pues que paguen sus impuestos estos cabrones que los paguen si hay una preocupación social en el presupuesto si hay un cambio si hay una reorientación si se va a llegar a sectores pobres de los productores del campo y en general está diseñado es cierto que el compañero presidente está haciendo un difícil equilibrio entre las presiones del interés de los grandes capitales y hacer y hacer su programa social y tratar de no confrontarse bueno pues Lola si lo hizo y veanlo donde está no se robó un centavo estuvo muy tranquilo con ellos y veanlo donde está en la cárcel con un falso delito de corrupción compañero presidente puede hacer los equilibrios que quiera lo que no es pasar por encima de luchas que se han venido dando eso no de ninguna manera menos si esas luchas son correctas que alguien me diga no no estás bien pendejo tú de no ponerte a la venta del campo militar era correcto correcto porque si es correcto que lo haga el compañero presidente el observador era correcto que lo hiciera Peña los dos se le iban a robar no pero en esencia la venta es correcta lo que es incorrecto es lo que hagan con el dinero pero la venta está bien cabrón o sea no 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 es incorrecto las mismas críticas que aplican para el gobierno de Peña frente a la venta del campo militar son las mismas críticas que aplican para el compañero presidente López Obrador perdón es así yo no voy a cambiar mis posiciones no las voy a cambiar yo creo que en el asunto de la Guardia Nacional la compañera Tatiana se equivoca en la estrategia porque es cierto que el compañero presidente nos planteó que podíamos discutir el tema bueno se está discutiendo en la cámara debió haberse abierto un proceso de discusión también con compañeros del gobierno no se dio porque están entrando porque hay inexperiencia porque lo que sea bueno yo voy a buscar no le doy consejos a nadie Tatiana tiene su visión y sus posiciones yo no la estoy para nada golpeando para nada que quien dice es que tú hazlo porque va a ser la candidata porque sea la candidata si ella tiene más apoyos muy temprano todavía yo en esta lucha se puede ir a la chingada mi carrera política se puede escarrilar todo se puede lastimar la relación ni modo ni modo si esto termina mi carrera política ni modo no voy a permitir la venta del campo militar número uno F y el dos de enero hay días para corregir días para corregir para que valoren para que revisen hay días no lo hago de inmediato porque está la discusión del presupuesto y porque quiero dar oportunidad a que se reconsidere hay días para hacerlo yo no sé qué van a hacer Mario Delgado no sé qué van a hacer Laida Sanzores no sé qué van a hacer Claudia Sheinbaum no sé qué van a hacer Manuel Bartlett no sé si van a decir algo o no todos estamos en esa posición de que eso fuera para el pueblo de México esa área verde no sé qué van a hacer es su decisión y su determinación y su derecho yo el 2 de enero inicio una protesta muy enérgica a las puertas del campo militar número uno F si no se ha detenido el proyecto de vender un pedacito nada ni una pinche hoja del campo militar número uno F nada bueno una hoja nada de tierra nada no puede ser no es aceptable mataron al coronel Gallardo carajo y a nosotros sin exagerar a nosotros nos pudo haber pasado algo y ahora no pasa nada no 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 esa es mi posición espero que se entienda espero que se valore espero que se respete y que si no se coincide tampoco pasa nada pero la la decisión que yo ya tomé va a llegar a un punto de no retorno porque yo no voy a modificar mi posición porque no estoy equivocado si estoy dando en el caso de la Guardia Nacional yo no tengo una salida de cómo hacer para que los 50 mil efectivos que se necesitan no salgan del ejército no salgan de la marina no salgan de las fuerzas armadas no no tengo una una este idea de cómo resolver ese problema entonces yo ahí no voy a hacer todo útil de la derecha mantengo mi posición mantengo mi preocupación pero en el debate no voy a ir en contra de la propuesta del compañero presidente no tengo una 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 solución aquí si la tengo estoy diciendo que paguen sus impuestos los 16 que concentran 143 mil millones de dólares y hay dinero más que suficiente para financiarla crear y financiar la Guardia Nacional sobra y en serio dinero así es que no es necesario la venta puedo decir una cosa muy fuerte no lo haré pero la venta del territorio nacional no es al extranjero me van a decir espera no 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 pero es para la especulación es para los ricachos para que no 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 si el pueblo no merece áreas verdes el pueblo no merece acceder a esos espacios el pueblo no merece disfrutar porque además si lo van a hacer una zona residencial pues va a seguir cerrada ¿verdad? va a ser solo para ellos ¿no? si no lo destruimos no pues no o sea ¿no? no no o sea ¿qué es eso? no determinantemente no que el pueblo la cuide que el pueblo la disfrute que el pueblo tenga acceso a ella me van a decir bueno voy a hacer los espacios pero se va a permitir no no se debe hacer ningún desarrollo inmobiliario ahí atenta contra ese pulmón que queda y aprovecho el parque refinería lo que fue la refinería de Escapuzalco también están caminando a privatizarlo bueno el gobierno de Peña caminó en ese sentido y no me sorprendería nada así como está lo del campo militar que me salgan que eso va a ser para no para la guardia nacional pero para la retaguardia nacional ¿no? entonces este no 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 ya paremosle a esa política de venta del patrimonio de los mexicanos ya ya fue suficiente ni uno más hay que recuperar todo más bien no no ven de recuperar todo lo que al pueblo pertenece eso es lo que yo tengo que decirles no voy a alargarme más estoy diciendo lo fundamental este mañana cumpliría mi abuela 105 años no sabía ella la fecha exacta en que había nacido se supone que murió de 74 años pero mañana 21 de diciembre cumpliría 105 años mi abuela en su honor aquí empeño mi palabra que no me muevo de la raya para evitar que se venda el campo militar número 9 de ninguna manera desistiré en esta determinación que es una lucha que la di en condiciones muy difíciles yo sé que el compañero presidente no me reprimirá eso lo sé bien perfectamente que respetará las protestas que yo realice la que voy a hacer va a ser fuerte por supuesto no violenta por supuesto ni siquiera va a ser de subvención civil va a ser legal una protesta absolutamente legal bueno jóvenes ilustres debía haberme echado un mezcalito porque ahora sí ahora lo necesitaba más que el día de la sesión el día que traía yo aquí un costal de cemento en la espalda estaba muy cansado ya vi el video intenso hoy me hubiera caído bien el mezcalito está muy indignado muy indignado la verdad es que que este si si es hombre la continuación de un proyecto de venta del gobierno de Peña el campo militar número uno no tiene justificación compañeros y compañeras ninguna justificación e insisto estoy dando el remedio el trapito y un teleaquí tantito porque estoy dando hasta la salida que es una salida brusca pues sí pero tenemos que hacerlo en algún momento tienen que pagar sus impuestos es más hasta podría pactar con ellos un asunto de un pago único para ya borrón y cuenta nueva y a partir de ahora paguen sus impuestos y que lo atrasado sea con un pago único que es para financiar la Guardia Nacional y no solo porque yo creo que pueden hacer un buen esfuerzo se los puede dejar de veras barato ¿no? así así por lo bajito podríamos 10 mil millones de dólares podríamos conseguir por lo bajito no tendrán que pagar fácil fácil 40 mil millones de dólares esos 16 o sea que 10 mil está muy tranquilo muy tranquilo que les va a doler que van a llorar que no van a querer sí, sí, sí pero tienen que pagar y ya quedaría saldado y vamos para adelante y habría para hacer las dos refinerías acabarlas antes y para la Guardia Nacional y para apoyar más al campo y a las universidades y a los artistas a los artesanos que se les conoce a los artes populares y montones de cosas es más para que se les dé desayunar de comer de almorzar a los niños en las escuelas públicas del país o sea que ahí está el planteamiento y voy a ver qué están poniendo porque si ponen alguna alguno ahí de mis valquerientes ahorita no estoy de humor para necedades les mando un abrazo este sereno muy sereno lo digo ahora me opondré con toda firmeza y con toda mi fuerza mucha buga regular a la venta del campo militar número 9 no es un asunto de si es un asunto de principios no es un asunto de coyuntura no es un asunto no 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 es un asunto en el que se pueda mediar negociar no 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 que menos que más que mira que no 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 tiene por ahí no es por ahí con la venta del campo militar no es el camino no es